Yo nací el 28 de julio de 1936 en Santoña. Pocos días después de iniciarse la guerra civil en España, mi padre era militar en la artillería de Santoña, que había un cuartel. Santoña era una plaza fuerte desde el siglo XIX. La vida de Santoña la tengo por referencias. Es decir, que nosotros vivíamos en una casa, bueno, bien, de la plaza, al lado de la plaza vieja de Santoña, que es donde estaba antes el ayuntamiento, y en aquellos tiempos la gente vivía mucho de la pesca que se podía. No había trigo debido a los problemas de los frentes de guerra, ¿no? Mucho cultivo de maíz. El maíz crecía muy bien y de ahí se hacía la harina de maíz, harina de color amarillo, y se hacía unas tortas que era borona. Pero claro, en Santoña pues estuve solamente los años primeros de la vida, porque una vez terminada la guerra y demás, mi padre fue destinado a Vitoria. Mi madre nació en Santoña, ella nació en el año 12. Y bueno, y luego, pues sí, ella fue al colegio, un colegio que todavía existe. O sea, si uno va a Santoña y se acerca a lo que llaman el pasaje, que hay un monumento a Juan de la Cosa, pues enfrente también creo que hay un colegio, que es el colegio de Estado de Corazón, que era o es todavía de, no sé si son teresianas o monjas, en fin, algo religioso, y ahí estuvo. Y ahí hizo también la primera comunión. Era de señorita de la burguesía, decía que el padre, mi abuelo era registrador de la propiedad. O sea, mi familia, la familia había tenido sus cosas, sus propiedades, sus demás. Mi padre es de Andalucía, de Jaén, de Jaén en un pueblo que se llama Torre Blasco Pedro. Es un pueblo de cerca de la zona de Linares, de una familia que tenía olivares, olivos. Él fue un alumno, tuvo como profesor en la Baeza a Antonio Machado, que era profesor de francés, este Machado, y estaba en Baeza, que es una ciudad muy interesante, muy bonita de Andalucía. Bueno, pues después de su formación, digamos, él se fue a la Academia de Artillería de Segovia, cuando acabó a Pontevedra y después a Santoña. Y en Santoña, en el regimiento de artillería, conocí a mi madre, mi padre fue hecho preso, sí, lo llevaron, creo que fueron primero al duesto, luego en el Alfonso Pérez, que era el barco que estaba aquí. Y bueno, pues ahí al principio de la guerra hubo estas sacas de gente en uno y otro lado, es decir, que es que con respecto a la violencia da igual que sean de un lado o de otro, ¿no? Y entonces, claro, pero se salvó. Y estuvo trabajando aquí en Alvericia, pues eso, para ocupación de presos, ¿no? ¿Dónde hay que meter los presos? Para trabajar. Pero, claro, luego al año siguiente, pues aquí, lo que es Santoña, fue recuperada por los nacionales, generalmente italianos. Pues, claro, aquí en Cantabria no fueron, aunque aquí está aquella que se llama General Dávila, que todavía es un nombre de aquella época, pero en realidad fueron los italianos los que entraron en Santoña. Y, bueno, una vez terminada, pues ya vino la, digamos, la colocación, la colocación del padre y la colocación de la familia. Entonces, llevamos de Santoña a Vitoria, desde el año 40, 41, hasta el año 53, es la vida, ¿eh? Con 10 años, hacía uno el ingreso para el bachillerato. Porque entonces, el plan mío de bachillerato, yo no he conocido, bueno, yo soy anterior a eso de, de la enseñanza dividida en dos partes, no, no. Todo era, había dos vertientes para estudiar. El bachillerato de siete años y había otra cosa que era comercio. O sea, la escuela comercial, la escuela de tipo práctico para dedicarse al comercio y esto, ¿no? Que no sé ahora, como ahora sería eso una diplomatura de economía o algo parecido, ¿no? Pero vamos, para los niños y tal, pues teníamos el bachillerato. A los 10 años hacías un ingreso, o sea, que eran cuatro cosucas, o sea, ortografía, bueno, un dictado, algunas preguntas, algunos cálculos y esto. Y entonces ya, si aprobabas o estabas apto, entrabas ya a pasar a primer año, primer año de bachillerato. Primero, hasta siete. El último era el séptimo. Y en el séptimo, al final, hacías el examen, si querías ir a la universidad, la revalida de eso, que es como ahora se hace la selectividad. En fin, eso ha tenido diversos movimientos en España, para adelante y para atrás, pero al final lo que tienes que saber es lo tienes que tener aquí dentro. Yo en el colegio he tenido bastante libertad. No he jugado jamás al fútbol allí y no he puesto jamás bata. Mira que todos mis compañeros llevaban una bata, una bata de color gris oscuro, más o menos, porque era como guardapolvo, se llevaba también en tiempos antiguos. Y yo nada, yo de civil siempre y yo era un tipo deportivo. Ahí he tenido un buen amigo, que lo he mantenido durante muchos años hasta que ya nos perdimos, ya lo he vuelto a ver aquí en Cantabria. Era un chico, Aurelio Arana, era hijo de un zapatero, de estos zapateros de portal, de esos que todavía había antes, zapateros de estos que... Y este, curiosamente, en un país que había pocas becas, pero había, a verlas había. Este tenía una beca, o sea, le daban un... Los propios hermanos o lo que sea, le daban facilidad o no le cobraban por... Claro, el colegio había que pagarlo. No sé si era mucho o poco, bueno, pero yo creo que era bastante porque, claro, me acuerdo de una cifra al final. Hay que poner lo que valía, por ejemplo, el año 50 o 53, o por ahí, al mes, 150 pesetas era mucho dinero. Porque, claro, yo que he ido al cine por menos de una peseta allí, en Vitoria, a 90 céntimos, ir al cine, 90 céntimos, pero una perra, o sea, bueno, hay que tener en cuenta que el euskera era una lengua prohibida casi, prácticamente. Bueno, yo, permitida, eso sí, lo que pasa es que, digamos, congelada. Eso sí, porque es que, además, yo he convivido en ese colegio con gente, uno de mis compañeros de curso fue luego un gran dirigente de Herri Batasuna, José Luis El Coro, este es un hombre que llegó a ser alcalde de Moandragón o como se llame en vasco, y era un chico majísimo, estupendo, como todo el mundo lo es. En los recreos había, pues esto, los servicios, los váteres para críos, bueno, para hombres, claro que no, y entonces allí se escribía grafitis o letreros, Gora, Oskadi, Escatuta, entonces, claro, eso en los años 40 era un pecado horrible, pero claro, en un váter sí que se lo podía escribir. Yo una vez he sido el comprador de los Reyes Magos, sí, yo me acuerdo, tenía yo creo que 12 años, y tuve, todos los demás estaban en la cama con la gripe, claro, es que ahora está el COVID, pero antes, teníamos la gripe, bueno, yo, y claro, pues, ala, le tuve que comprar un regalo a mi abuela que vivía con nosotros, quedó viuda y tal, y vino pum, pum, y luego, pues a mi madre o no sé qué, y a mi hermana y tal, el otro hermano nació ya más tarde en Zaragoza, pero, eso sí que me acuerdo yo, porque yo sí que era, yo siempre he sido un recadero, recadero, los domingos, iba a comprar yo un periódico, un de estos de lectura de domingo que se llamaba precisamente Domingo, que era para mis padres, y tenía mucho para leer, o sea, de estas, y luego, pues, también, pues, Pulgarcito, o Te veo, y cosas por el estilo para mí. Fuimos a Zaragoza, pero, claro, en Zaragoza, pues, todos los años de carrera, ¿no? Es decir, que también eran siete, ¿no? Claro, yo estudié allí, ingresé en medicina, y acabé el año 60 y todo esto, y luego licenciatura, y luego también me quedé un año más para hacer el doctorado. Yo fui con una beca a Alemania para un centro de investigación del corazón con la clínica, y entonces ahí estuve el tiempo necesario como uno o dos años para completar, y entonces ya me dieron el título, bueno, tenía la opción de aparato circulatorio, que es como se llamaba entonces, pero luego me pasé a lo que es medicina física y rehabilitación, que es lo que luego he hecho yo, que he estado ya cuatro o cinco años allí, y bueno, yo he estado en Alemania concretamente ocho años, ¿no? Ocho años, ¿no? Y siempre, también la vuelta es dura, ¿no? Porque claro, no tienes, tampoco, no había oposiciones, ya, empecé a hacer los estudios del doctorado, el catedrático de anatomía que lo dirigía y todo esto, bueno, había traído un sistema más moderno para conservación, que era ya más bien proveniente de Alemania, que era que los cadáveres y tal, estaban metidos en un, se abría como una especie de armario horizontal tumbado y ahí estaba metido en formol o tal, se conservaba y todo eso, requiere cierto acostumbramiento, los primeros choques están precisamente en la sala, la llamada sala de disección, los primeros, cuando entras en la facultad, al principio, pues tienes que, digamos, acostumbrarte a esa impresión de ver esto, ¿no? Entonces, claro, y tomarlo todo como una cosa natural. Oclusiones coronarias, en gato, trabajo experimentado, ya dije que yo me dediqué a cazar gatos por las calles de Zaragoza y o comprarlos por 25 pesetas tenías unos gatos que los vedeles, o sea, o los, sí, los encargados de, en el manicomio había muchos, porque el manicomio de Zaragoza tenía unos jardines y unos parques enormes allí y los gatos ahí se acumulan, igual que en Roma. Entonces, claro, había que traerles en un saco y luego los dormías y les hacían la operación y ya está, y el examen. Bueno, eso además, claro, lo tienes que publicar y pagar la publicación, que también cuesta dinero, no creas que mis padres lo tuvieron que pagar, no sé si costaron 3.000 pelas, 3.000 pesetas, sí, o algo así. Sí, porque, claro, una revista que casi nadie lee, pero que es publicación, yo he hecho mucho autostop, oye, yo he dormido por las calles, por ahí, o sea, sí, es que el autostop es interesante, he hecho en España también, en tiempos, en el verano, de aquí a Galicia, no sé si fui a un albergue de esos de verano que había de estudiantes, y luego, en vez de volver por el mismo camino, volví por Madrid, a todo esto, y, claro, de joven aguántas lo que sea, duermes en un banco tal, o a veces, y luego en verano en Francia, pues, sí, en pleno lío de esto, de Argelia y todo, y de Gaulle y todo, del año 58, y todo esto, o por ahí, sí, 58, 59. Mi destino era la ciudad, ciudad balneario de Bad Nauheim, que es donde estaba esto, Bad Nauheim, Kirchhoff Institute, y todo esto, y clínica, Kirchhoff y tal, y eso es, ahí empecé, era octubre, sí, octubre del 61, y uno, eso es, octubre del 61. Bueno, allí empecé a estudiar, bueno, a hacer cosas de estas, y pues tuve unos cuantos meses y tal, pero luego, como era solo una beca y tal, me pasé ya luego a lo otro, que me prometía más, en reumatología y medicina de rehabilitación, en el mismo sitio, en otra clínica, claro, de la Universidad de Gießen, que era, de la cual se dependía, ¿no? Esto es, ¿no? Bueno, ahí conocí a Helga, que, bueno, nos conocimos en el, en este instituto de investigación del corazón, Kirchhoff Institute, entonces ya allí nos conocimos, y luego ya, pues, para quedar más juntos, pues yo seguí en esa clínica de, de rehabilitación, de reumatología y tal, yo me volví sin trabajo aquí, pero bueno, por eso está la juventud, para darle valor a la vida, y mientras que Helga se quedaba con los niños, con el niño, que nos casamos en bandaje, por lo civil, no soy de la misma opinión, que mis padres y tal, y mi gente, o sea, yo era más moderno, claro, o una persona que le gustan los idiomas, que sale por ahí fuera, y que a mi boda no vienen los padres, porque todo cae demasiado, ¿comprendes? Porque claro, es esto, ¿no? es decir, que la España que hemos vivido, era bastante distante de todo, mucho más anticuada, claro, de lo que tenemos hoy, ¿no? y eso no encajaba, ¿no? Es decir, ¿cómo conocer a una persona después de ciertos tanteos y de conocimiento? Es interesante esto, porque claro, hay matrimonios que no funcionan, también porque la gente a veces es demasiado exigente, hay que transigir, hay que adaptarse, no es más remedio, pero claro, o bien, si no te gusta algo, tienes que conceder al otro lo que le gusta, era yo jefe, titularmente jefe de servicio, ¿no? De jefe de rehabilitación, allí, no éramos muchos, pero bueno, teníamos, pues, más o menos completo, ¿no? Es decir, que ha sido, pues eso, teníamos, pues, una buena dotación de fisioterapeutas, dos terapeutas ocupacionales, un episodio doloroso es cuando se hundió nuestro edificio, fue el 2 de noviembre del año 1999, un viento sur muy fuerte, entró en una, un doble muro que había en nuestro edificio de rehabilitación y traumatología, y lo tiró abajo, cayó, y mató a la directora adjunta, una secretaria de dirección, un celador y otro técnico, y aparte, claro, que nos quedamos en Alvis, a oscuras, ¿no? Y hubo que desalojar todo eso, desalojar, luego lo tiraron entero. Yo no soy de estos que trabajan y están siempre añorando. Tú acabas medicina, bueno, pues muy bien, o sea que, hombre, yo sigo la medicina porque tengo aquí, y medicine, que es todo, puesta al día total de todas las especialidades, de todas las cosas que hay en la medicina, que son muchísimas, ¿no? Cuando me jubilé, a cuando estoy ahora, evidentemente, el bajón físico es normal, pero está ahí. entonces eso no tiene que ser motivo de pena ni de depresión. Hombre, si tienes algún inconveniente, entonces te puedes, puedes tener una depresión reactiva porque tienes un problema. Sí, hombre, uno tiene enfermedades, pero también las enfermedades, muchas se curan. Y vivimos de milagro, o sea, yo puedo decir que vivo de milagro, porque afortunadamente me ha tocado en una época, por ejemplo, que la terapia para la hipertensión arterial es efectiva. como no tengo ahora ningún motivo de disgusto, es decir, cuando tienes un problema de disgusto, esto lo enmascara todo, lo ennegrece todo, pero si no está, todo queda, digamos, en el plan de, de que, a veces piensas que cualquier tiempo pasado fue mejor, como se dice así popularmente, ¿no? Y a veces pueden tener razón, es decir, tenemos, todos tenemos derecho a la vida. Yo no le tengo ningún miedo a la muerte, porque el que se muere, se libera. Los que sufren son los que se quedan, o quizá, o no. Hasta los 50 años la vida está asegurada, después ya tienes que prestar atención. ¡Gracias!